¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo, vídeo de Emilio de Sopr... no, Pablo de Soprales y... Acá está el amigote mío, es mi mejor amigo. Hola. Saluda. Hola. Vamos, nos vemos. A ver. Hola. 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 Ya, es hora de los retos dibujados. ¿Cómo quieres que dibuje? Hazle Enderman. Con el ojo cerrado, con la mano izquierda, con la boca. Con la boca. Voy a dibujar con la boca. Y... ¡Ja, ja, ja! Ten cuidado, apretas el botón y te lo tragas. Voy a hacer un... Reto. Un cuadrado con la boca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te vestís tu vascoquita en la boca. Ya. Ya. Ahora... Un cuadrado. Ya... No lo hiciste. ¡Ja, ja, ja! No lo hiciste. ¡Ja, ja, ja! El cuadrado me resultó mal. Pero... ¡Es hora del reto! ¡Ese delico! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! Yo me... A ver... El reto con los ojos cerrados. No, eso no. Dibuja... Con la boca. Ya. Dibuja un cuadrado. Todos. inging.